Algunos dicen que viene de otro planeta. Teorías mayas hablan que podría ser uno de sus aliados. Y los más visionarios comentan que se trata de un Illuminati. Pero es un terrícola como todos. Juan Andrés Alfate. Usted dirá por qué hablamos de él en esta nota. Le cuento enseguida. Corría el año 1968 y la Tierra giraba de manera normal. Se terminaba el 18 de septiembre en esa época y las fondas cerraban. Pero un hombre se aprontaba por nacer. El 21 de septiembre de ese año, Juan Andrés Alfate llega a este mundo. El hombre que usted ve en pantalla está de cumpleaños. Y su edad no es un enigma, ni tampoco una conspiración. Saque la cuenta, de 1968 al 2012. ¿Harto, no cree? No. ¿Cómo se le ocurre si nuestros alfas dicen por los pasillos que está como el vino? Miren los y de tanta dieta del sirope, hongos tibetanos, escorpiones azules. Es hoy por hoy el sueño erótico de muchas que a esta hora están preparando el almuerzo. Es el regalón de la dueña de casa. Que tenga un feliz cumpleaños. Alfate, un feliz cumpleaños, que lo pases muy bien y siempre te guiaremos en nuestros pensamientos. ¡Ay, muy interesante, Alfate! A las viejas nos encantan. Y por supuesto, nuestros amigos de Quick Red Alert no quisieron quedar fuera de este magno evento. Está temblando. Está temblando. Está temblando. No, no, no. Es Haroldo Maciel, desde Brasil, que se comunicó con nosotros y preparó unas lindas palabras en el cumpleaños de Juan Andrés Alfate. Escuchen. ¿Sí? Amigo. ¡Salfate! Amigo. Pero como siempre ha dicho nuestro crack, sensei, maestro, gurú, él es solo un puente entre la información y usted. Es por eso que la gente se lo agradece en la calle. Algunos lo quieren como director de la ONEMI. Sí, hasta de presidente, mire. ¡Salvate! 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 ¡Granme, pollo, grande! ¿Cómo se llama su nombre? ¡Salvate! ¡Salvate! Tienes que decirle que está súper rico, ¿ya? Dale, dale. Hola, este es un saludo de cumpleaños para Salfate. Quiero decirle que está bien bueno. Es nuestro Salfate. Ha sido imitado, pero jamás igualado. Hoy en su día y como equipo de Mañaneros, le deseamos un feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas el ojo? Es mucha gracia. Oye, salemos cuentitas. Del año 68 hasta hoy, 44 años, Salfate. ¿44? ¿Cómo es más listo? Ya me puedo morir. Y tenemos algo para ti. Oye, ahí está. No. 46, no, 44. Se la hicieron pensar, pero es usted. ¡Vaya! ¡Excelente! ¡Un saludo! ¡Tenemos! ¡Cantémosle! ¡Y te vamos a cantar! ¡Y dice así! ¡Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Venga Chimillo a cantar! ¡Venga el equipo! ¡Cumpleaños ¡Feliz! 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 No que se acabe el mundo, esas cosas no, que no se acabe. Que no se acabe el mundo. Que existan los otros terrestres. Que no se acabe el sirope. Que los días de apagón duren menos de tres días a fin de año. Y ya. Y que la humanidad resurja como tanto nos lo han prometido. ¡Que hacendamos! ¡Exacto! ¡Bravo! ¡Feliz! 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 ¡Excelente! ¡Feliz! 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 Alfa, quisimos celebrarte a la manera nuestra Gracias obviamente no solo a usted que son mi compañero de trabajo, sino que a todo el equipo de producción, toda la gente que está detrás de cámara que hubiera que ser como un verdadero hormiguero de gente preparando todas las notas y todo lo que le mostramos a usted día a día, y por supuesto usted que nos ve todos los días grande Charlie por esta nota, muchas gracias toda la gente del Twitter y finalmente todos los que agradecen el trabajo que hacemos con mucho cariño para usted, por supuesto mi familia, todos saludados